Hay un sueño que haremos realidad, un sueño azul con Hugo va a aterrizar. Julio se acerca y vamos a ganar, todos unidos llegaremos al final. Vamos Hugo, hay mucho que legislar, este distrito lo vamos a transformar. Vamos Nueve, que Hugo nos va a ayudar, esta es la era de acción nacional. Todos los planes, todas las metas por renovar el distrito nueve hoy. Estamos todos, vamos todos, en julio juntos, votar por el mejor. Hugo me diga así, coraje y pasión, llegaremos para ti. Él propone justicia y paz social, que la familia viva con seguridad. Que el empleo a tu alcance siempre esté, y favorezca a los que más lo necesiten. Estamos todos, vamos todos, en julio juntos, con determinación. Estamos todos, vamos todos, en julio juntos, votar por el mejor. Coraje y pasión, jugo me diga así, coraje y pasión, llegaremos para ti. Coraje y pasión, jugo me diga así, coraje y pasión. Coraje y pasión, jugo me diga así, coraje y pasión. Coraje y pasión, jugo me diga así, coraje y pasión. Votar por el mejor. Votar por el mejor. Votar por el mejor. Coraje y pasión, jugo me diga así, coraje y pasión. Llegaremos para ti, votar por el mejor. Coraje y pasión, jugo me diga así, coraje y pasión.